Bueno, ruta saliendo de San Antonio de Prado, leve ascenso hasta antes de Amacá, algunas partes de la ruta en construcción y nosotros pasamos por el túnel, es muy cortico y pasamos derecho, no hubo problema, hasta el puente Bolombolo que nos quedamos esa noche. Bueno, buenos días, acá con el aviso pasamos ya al puente Bolombolo, allá lo van a ver, los muchachos de la concesión nos dejaron quedar ahí al lado en la caseta, pudimos pasar y en la noche, antes del puente Corregimiento Bolombolo, hacia la derecha Veneza, donde vimos todo el camino del Cerro Tusa, hacia Cacogen, hacia Jardín y donde vamos a coger nosotros, que es hasta Santa Fe de Antioquia, así que seguimos la ruta. Bueno, seguimos avanzando, la verdad que ya tenemos la oportunidad de haber hecho la ruta, pues a temprano, ya se siente el bochorno, pero un paisaje muy bonito, pegado siempre acá al río Cauca, hay pequeñas quebraditas, así varios ríos, eso sí un poco caudaloso y arriba un poco cochino, como para meterse, pero el paisaje sí muy bonito, desde que lo cogen allá en la variante van a ver siempre el río acá y todo el paisaje. Bueno, acá es el punto de empalme, aquí por la que nos desviamos, la que veníamos de Amagá, Bolombolo, y acá a la derecha viene la de Bello, la de Medellín, y hacia arriba Santa Fe de Antioquia. Muy bueno, después de entrar todo por todo el piso empedrado, más o menos 4 kilómetros, un poquito cansados, obviamente nos vamos a buscar hoy relajarnos, hay bastantes cosas que visitar y que hacer, yo creo que nos quedamos hoy y mañana empezamos, cerramos la ruta, a descansar y mañana nos vamos registrando todos los lugares. Temperaturas muy altas, nosotros como ciclistas siempre buscamos un lugar donde refrescarnos, aquí muy cerca del río principal, río Tonusco, o en Parma con el río Gualí. Unas cuatro cuadritas subiendo del parque principal, nos pueden preguntar. Hay varios lugares donde vamos a mirar, donde ponemos la carpa y descansar para mañana y sí conocer todo el pueblo. Un lugar tranquilo, hay corriente suave, hay bastante gente allá abajito, subimos acá donde estaba un poquito más solo para buscar un espacio. Bueno, muy cerca acá, paso solo para ciclistas o motos, paso liviano, los carritos que llevan a la gente, que son como motocarritos los pequeños. Puente Colgate Occidente, comunica acá Santa Fe Antioquia con Liborina. También saldríamos allá a Montería, por Caucasia, pero obviamente la carretera es más destapada. Ya decidimos coger acá por Brabante Occidente, Arboletes. Vista bien bonita, vale la pena. Hay paso especial para ciclistas, dice guía para ciclistas. Entonces, cuando pasen por acá Santa Fe Antioquia pueden dejar el carro allá arribita y el mirador caminado. El mal es una vista espectacular la que van a contar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.